Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega, Baja y de Santuce De todas partes de Puerto Rico, esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet Allá en Coupe y Alto y los mejillas en Vega, Baja, que gocen Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, 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 para siempre Yo te la traigo de Coupe, de Vega, Baja y de Santuce De todas partes de Puerto Rico De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe y Alto y los mejillas en Vega, Baja, que gocen Bomba, 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 para siempre Bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba 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 Bomba, bomba, para siempre ¡Suscríbete al canal!